Esto es parte de la, siguiendo la orden, la directriz del juez. Estamos siguiendo las órdenes del juez, simplemente. Yo me siento mal. No, me siento bien, esto no es agradable. O sea, no es nada agradable, esa es la realidad. Todos nos sentimos mal en la gerencia y todo el mundo. O sea, no nos sentimos bien. Esto no debió de haber pasado. La mayoría de las tareas que procede, que se realicen aquí, para que esta fábrica esté en condiciones de funcionar, la gran mayoría son funciones que quienes están especializados son los trabajadores de Suiza que están en huelga en estos momentos. Ciertamente hay unas funciones mínimas que son especializadas que desde antes de que ocurriera esto ya se le había establecido al patrono, no solo en el tribunal, sino en las negociaciones que nosotros estábamos disponibles, abiertos a que eso se diera y que entraran empresas privadas que atendieran unos elementos bien particulares del proceso de limpieza. No debió haber despedido a los 400 trabajadores. El día que ellos decidieron despedir a sobre 400 trabajadores de Suiza, ellos cerraron, ellos mismos cerraron la puerta de que sean los trabajadores quienes ejercieran sus funciones de todos los días de mantenimiento de esta planta.